... ... ... ... ... ... Largaron el clásico organización sudamericana de fomento del pura sangre de carrera Grupo 3 en la escala internacional sobre la distancia de 2.200 metros rápidamente sale a hacer la delantera por el lado exterior de la pista de competidor número 1 Gran Sojo estirando cuerpo y medio de ventaja sobre el número 5 Fiscardo a cuerpo y medio de este lo hace el competidor número 4 muy cerca viene avanzando el competidor número 2 Blue Dagnis por el lado exterior de la pista muy cerca ha quedado el 3 Rory McIlroy cerrando la línea están ya en la señal de marcatoria de los 1.700 metros número 1 Gran Sojo conducido por Fabián Rivero en la delantera con 3 cuerpos de ventaja sobre el competidor número 5 Fiscardo con la monta de Octavio Arias a cuerpo y medio de este viene avanzando por la pista el competidor número 4 Champion Star con la monta de Eduardo Ortega Pavón muy cerca lo hace el competidor número 2 Blue Dagnis por el lado interior de la cancha conducido por Gonzalo Hans cierra la marcha el competidor número 3 Rory McIlroy con la monta de Gonzalo Veloc ya van a hacer su paso por la señal de marcatoria de los 1.100 metros siempre el número 1 Gran Sojo al frente de la carrera con 3 cuerpos de ventaja sobre el número 5 Fiscardo a medio cuerpo este lo hace el 4 Champion Star por el lado exterior de la pista 2 cuerpos y medio viene avanzando el 2 Blue Dagnis 5 cuerpos cerrando la marcha el competidor número 3 Rory McIlroy están ya en la demarcación de los 800 metros y el número 1 Gran Sojo se mantiene al frente de la carrera 2 cuerpos de ventaja ahora sobre el 5 Fiscardo que por el lado exterior de la pista se va acercando al puntero a 3 cuerpos lo hace el competidor el número 2 Blue Dagnis a 4 cuerpos viene avanzando el 4 Champion Star continúa cerrando la marcha el número 3 Rory McIlroy están ya en los últimos tramos del codo van a ingresar en el tiro derecho final lo van a hacer en este instante hay lucha en la vanguardia el 1 Gran Sojo por dentro por fuera lo hace el número 5 Fiscardo que ya estira leve ventaja muy cerca quedó el competidor número 2 Blue Dagnis 250 metros para el disco continúa la lucha en la entera por la parte exterior de la pista el número 2 Blue Dagnis ahora en lucha con el 5 Fiscardo por la primera ubicación a 3 cuerpos quedó el número 1 Gran Sojo 120 metros para el disco y el número 2 Blue Dagnis por el lado exterior de la pista leve la ventaja sobre el 5 Fiscardo que resiste van a cruzar el disco y el número 2 Blue Dagnis conducido por Gonzalo Hanz se impone sobre el número 5 Fiscardo en el clásico organización sudamericana de fomento del pura sangre de carrera grupo 3 en la escala internacional y cruzaron el disco se acaba de disputar el clásico organización sudamericana de fomento del pura sangre de carrera grupo 3 de la escala internacional en el hipódromo de la plata con el triunfo del número 2 Blue Dagnis caballeriza los cerrillos entrenador Luciano Parisi es por esto que el señor gerente general de actividad hípica Gustavo Daudia hace entrega de la copa al propietario la recibe en su nombre el señor Luciano Parisi acto seguido el señor presidente de la comisión de carreras el doctor Héctor Silva hace entrega de la copa correspondiente al entrenador recibe el señor Luciano Parisi y a continuación el miembro de la comisión de carreras José Luis Tranquilini entrega la copa al jockey recibe Gonzalo Han los invitamos a posar con las copas felicitaciones a los triunfadores y gracias por acompañarnos aquí en el hipódromo de la plata Blue Dagnis se llevó en la organización sudamericana de fomento del pura sangre de carrera a grupo 3 de la escala internacional en el hipódromo de la plata en su montura estuvo Gonzalo Han Gonzalo felicitaciones y contanos cómo fue la carrera bueno muchas gracias la verdad que el caballo largó muy bien se puso en un tercer cuarto puesto ahí siempre por dentro y bueno el de Rivero salió a hacer la carrera el favorito se puso segundo y yo no le quería perder mucha pisada así que siempre vine muy cerca de los punteros en el palo de los 700 ya el caballo mío se había puesto muy bien y bueno los dos de adelante se habían puesto a pelear y lo único que tuve que hacer sacar un poquito afuera y llamarlo a correr y respondió muy bien el caballo andaba bárbaro ustedes le tenían mucha confianza vos sabés que el comentario era che perdió Fiscardo y alguien dijo por ahí mirá que este caballo andaba bien si tenía una pasada muy buena la distancia y una partida final muy buena así que siguió muy sano le teníamos una fe bárbara respetando siempre a Fiscardo que había corrido carreras muy bravas pero este caballo había hecho las cosas muy bien bueno Gonzalo nos alegramos verte en este nivel sabemos que vos sos un jockey de este nivel pero como lo decíamos hay que tener caballos si no se puede hacer nada si uno no tiene caballo y bueno siempre tengo la suerte de que los propietarios y los cuidadores confían en mí y me dan para correr esta clase de caballo que son los que llevan al triunfo solo bien y el 19 de noviembre vas a estar firme con esta chaquetilla y arriba de este caballo sí, sí, sí la idea era que corra bien esta carrera para correr el Rocha así que vamos al Rocha con este bueno, felicitaciones gracias por atenderme muchas gracias a ustedes Gonzalo Ján llevó la victoria a Blue Dagnes seguimos con la reunión en el Hipódromo de La Plata